¡Hola! o buenas tardes depende de donde estés nos pusimos este filtro así porque porque estamos bien prendidos en donde estamos son las 9 y cuarto de la mañana muy lindo el día estamos muy contentos la verdad es que venimos a una ciudad preciosa nos encantó Atlanta increíble muy bonito todo los árboles las calles eran unas olimpiadas en 1996 muy bonito yo tenía 16 añitos nada como esos tiempos un saludo venezolano Dalia te mando besos buenos días voy a ir a México papi a ruling besna hello me mechol desde California que tal también de donde estar pasando un rico galosito que rico si verdad fati muy buenos días oigan ayer estuvo genial la función hola primo mi primo tengo que presentar a mi primo hola primo se llama Micael Micael habla francés si es francés para hablar español habla muy bien español porque yo no he francés Micael y cuando viene a México le ponemos Miguel Miguel y aquí en Estados Unidos decimos Michael Michael si 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 Michael en donde estamos pregunta Sam estamos en Atlanta Georgia Atlanta Georgia Cuna del Soul Cuna del Soul no escuchamos ni madres de soul pero pero hay gente muy bonita gente muy bonita muy arreglada mucho mucho show mucho look mucha marca mucho mucho carrazo mucho mucho bling bling mucho bling bling pero pero cada quien super mucho mucha cosa mucho logo que se pongan lo que quieran el penacho lo que quieran así como se resume mucho logo harto logo harto logo logo de todo y loco no nosotros la verdad es que cero logo no no es cierto este la verdad tuvimos muy buen shopping porque hay unos outlets muy bonitos la mayoría de los outlets no tienen cosas chidas y este sí este sí sí cuando venimos a Europa ves bueno este próximamente vamos de vacaciones a ver a la familia este hay una calle que decía marieta chatanuga no sea la prima de pedro debe de ser claro que sí marieta chatanuga claro tengo aquí todo de quien sea pero sí mira ahí está el town town mira que bonita ciudad no se ve ni madres con el filtro que puse mira muéstrales a ver si vean que bonita la ciudad al fondo es que está como nublado se ve que hace mucho calor y ayer llovió chicos entonces está como nublado como niebla pues neblina humedad perfecto para el vapor faceal así vean que bonito se ve esta toma así y listo bonito y es raro porque el edificio tiene el techo como hueco está bien lindo sí ahora sí ya lo vamos a sacar aquí el cuadro vean que bonito ahí con el sunshine de fondo vean que bonita las torres muy bonito cuéntales el tren ¿cómo se llama? se llama Marta Marta el tren se llama Marta es como un metro ¿no? como un tren ligerito ajá pero el bus no el servicio de transporte se llama Marta entonces uno si se voy en Marta voy con Marta Marta Bus Marta Marta el Marta Paz el Marta Paz ¿qué más Titi? muy bonito este lugar cenamos bien rico con Memo y Hugo y Dara gracias por la cena y fue muy chistoso nos la pasamos muy bien como siempre la familia Vásquez son raro no, no increíble muy buenos anfitriones y la verdad es que si se come bien rico en Atlanta si se come muy rico bueno comemos lo mismo porque siempre pues puras cosas ricas y el cheesecake es nada bueno si pero es que es bien difícil comer así que fuerte que fuerte es eso de tratar de ser sano en un lugar lleno de azúcar si si es mucho azúcar todo tiene azúcar los platos chico que tienen azúcar pero son tan ricos si estoy seguro que le ponen azúcar así al salami claro que si para dorar el tocino le echan miel de maple por ejemplo si si te juro que si tu pones el tocino con un poquito de miel de maple ayer yo probé una pizza que tenía pollo a la barbacoa super light super light pero super light estaba muy buena muy buena muy buena si y fue vacilón porque nos pasó una anécdota pedimos una pizza y se atoró en el horno que es que se atoró y explotó algo así yo fue lo que lo entendí a la mujer yo no entendí pero de pronto nos trajo la misma pero gigante porque de cortesía por disculpas si se te ha dado una vuelta exacto pero claro pero es que ellos cortan el slice muy grande entonces realmente te dan un cuarto de pizza por persona por pizza que pidas por sabor que le pidas exacto dividen como la mitad en dos tajadas o sea es un honor ven que bonito que es mira que lindo el grafite si por eso lo volteé que bonito esa zona se ve bien bonita mira es que toda la zona de bueno cada zona como esto es downtown no o es mi town no no allá atrás nos quedamos viendo para que haya atrás no ya no se vio ya no se vio bajo un templo y este y ya nos vamos a casa y ya nos vamos a casa a casa lindo y querido ay si se siente tan bonito decirle al piloto del avión así ya cierren la puerta vámonos salida de chúfer salida de chúfer por donde ay si una señora ayer me chuleo mis penas si y tu yo creo que no se quería que le bailara y yo ya fue a brasil y le dijo no méxico ah ah que ah si en fin no importa todo malo si lo bueno es que nos damos cuenta de que no compartimos con esas personas exacto y que así 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 no queremos ser pues de lo malo de la gente cuando se lo topen aprendan que así así no quieren ser y ya y pásenle oigan ayer fue año nuevo solar este de hecho todo el día de hoy sigue siendo así que piensen bonito decreten cosas chingonas como dice chicharito vamos imaginándonos cosas chingonas este y así todo el año que empiezan con esta nueva energía solar va a ser muy bendecida oh si estoy tratando de leer esos mensajes pero mucho mensaje en portugués no compran todos no compran no no compran portugués ay Grisel muchas gracias el filtro hace un paro no está divina bueno no lo sé muy bien Gabriel te mando muchos besos muy bien chiquillos recuerden que hay que salir siempre con filtro solar ¿verdad? por ejemplo mira Eli Gómez dice Atlante es mi ciudad el lugar más hermoso en la historia es genial vayan a Linux ahí estamos todo mal todo mal no pero muy bien muy bien la gente muy simpática muy amables todos la verdad de todas las ciudades donde hemos estado Atlanta super chida muy buena vibra una anécdota bien bonita fuimos a una zapatería y entonces nos sentía de una chica negra bien guapa así super guapa maquillada preciosa tenía unas uñas largas tan bien hechas con tan buen gusto las chicas estaban como inspiradas sí sí algo así joven joven sí era un look como entre Janet Jackson y Beyoncé o sea muy guapa y entonces nosotros hablando como en español inglés y todo el show pero al final ella fue criada por una persona latina entonces su lengua primera natal natal es el español entonces hablaba como mexicana pero era afrodescendiente norteamericana sí entonces nosotros la chuleamos muchísimo porque decíamos Titi pero sus uñas están preciosas entonces me traía unos segundos y ya Titi así super discreto entonces ya me tuve ay sí y nada así no es que sus pestañas la verdad están muy bien puestas y su maquillaje así chuleando la chula y al final ya pagando y todo nos dice hablo español y yo qué bueno que la chuleamos si no nos hubiera aventado los zapatos de la cara no pero gente muy bonita gente de verdad producida linda las chavas guapísimas los chavos preciosos vengan a Atlanta muy bonito muy ordenadita no es una ciudad tan escandalosa no o sea para hacer la supervivencia la mayor no sé si para dejar la gente de frente nos estábamos cansados anoche pero Titi todavía se animó se fue de esta esta con memito memito gracias por tanta buena vitrón qué lindo memito si yo la verdad es que no les puedo seguir el hilo porque se siente cansado no porque no si no no lo hubiera sido con los otros la gente y estaba muy chistoso porque Titi era como puro rap entonces yo me sentía como o sea no sabía si eso que yo era si me iba a salir en el o la boge si era muy vacilado muy chistoso pero si muy bonita la música cuando vamos para Colombia Titi ay que bonito ir a Colombia yo no conozco Colombia solo he hecho es que no conozco una sola no y tengo muchas ganas tranquila Sebas conoce bastante y ya me dijo que hay muchos lugares muy bellos el otro me combinaban de la Paisa en la Tienda en México el restaurante colombiano buenísimo de hecho el culpable de que yo sea actriz es Colombia el mejor amigo de mi mamá Edgar Alexia y era de Bogotá si él es de Bogotá y trabajaba en México haciendo teatro exactamente porque se conocieron no sé pero sus hijos y nosotros íbamos al mismo kinder francés y a Lille de France qué suerte la verdad que pudimos así que llegamos pues ir a una escuela y seguíamos hablando francés claro entonces total que él era el papá con ese papá de estos chavos sagrados y se metió a trabajar y se metió a trabajar de maestro al ser y entró al ser infantil también y un día Pablo me dijo oye quieres hacer un casting para el ser infantil ven esperen más pruebas pues ahí voy yo y sí hice mi casting y todo y me quedé ya siempre gracias a él gracias a él y él era tu actor y maestro exacto qué padre ¿no? Pablo Mandoki y Edgar fue el mismo maestro ah Mandoki es muy bueno claro el ser infantil y ya después se fue y así ay sí una anécdota muy bonita así que tengo que ir a Colombia mira Colombia estoy buscando chapstick a ver chapstick tenemos sueño la vida muy dura la vida muy dura así que nos vamos a llegar a dormir al avión ¿la vean los? casual así rojos casual a esta hora de la mañana ay mira así más oleaditos hay algo algún mori así no pensé que se les podía cambiar a los últimos ajá mira mira se me corre el rimo hay mucha humedad no tanta no está en lugares pues ay qué cosa esto es los vida fit este este mira este está bien cool me gusta porque es como cuando mi mamá se pintaba con los indelebles que son de un color exacto y pintan de otro y si son indelebles lo voy a delinear bien porque ayer me delineé mal que de chueca un poco chueca así así vea si pinta rosa qué bonito qué marqué no puedo ver de los coreanos creo acá muy bonito color brunita te mando un beso dote bruni ahí tengo el libro para leer qué buen libro me mandaste qué tal el filtro hay como heidi hola heidi en atlanta exacto muy bling bling exacto bueno pues que creen ya estamos llegando al aeropuerto que además el aeropuerto muchachos no es grande enorme es gigante es una cosa sí muy de primer mundo vida fit dónde está sebas sebas mi amorcito está durmiendo pero hoy 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 va a veracruz así que tanto así como durmiendo ya no debe estar despierto y si son de veracruz pues investiguen porque va a estar allá allá jugando a las camisetas mojadas cómo literal qué barba ir a jugar camisetas mojadas con rulli la verdad es que yo creo que no no va uno a perder va a perder va a perder que va aproveche y si jugamos yenga si mejor vamos a jugar muy muy yenga no tan no de verdad a todos los que puedan veracruz no sé exactamente el evento la neta pero vayan a darle amor a mi novio y no jense mucho las camisetas ay miren ya no andaba las violetas Tatiana ese es mi nombre secreto de agente Tatiana y el mío Brittany hace calor hola Dani cómo va Lisboa cómo va la vacación te mando un abrazo fuerte gracias que estén muy bien gracias bueno los tengo que dejar me tengo que despedir nos vamos a registrar y tengan muchas maletas que tengan excelente fin de semana Dios mundo despídete chau 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 Gracias.